La actividad está en franco descenso, la ocupación tiene niveles muy bajos, muy bajas reservas, se siente el impacto negativamente y muchas veces el fin de semana largo coincidió con el Día del Padre, cosa que las reservas fueron muy bajas en general en todo el país, no solamente en Formosa, pero las estadías disminuyeron, los pernotes son muy bajos más que nada en nuestra provincia. Así que esa es la situación. La situación en el país es un poco alarmante, estamos con niveles de gastronomía por un 40% abajo de los promedios y en la hotelería también con 35-30% en comparación a otros periodos. Estamos con tramos de sueldos que también impactan de acuerdo a la interanual de la inflación, pero muchas veces la realidad económica no es la misma, pero bueno, ajustando lo que se pueda, tratando de no perder empleo, pero la situación es difícil para todos, más que nada para el sector, que es un sector de esparcimiento, de recreo, de salir, de encontrarse, y muchas veces impacta negativamente en esto. El combustible también fue un factor influyente, y los indicadores demuestran que después de la pandemia hemos tenido varios meses, varios años de repunte, que ahora se ha desplomado, ¿no? Nuestro sector es un sector que demanda mucha mano de obra, pero bueno, los colegas también muy preocupados, yo creo que esto es, queremos que se termine pronto, que haya un despegue o por lo menos un incentivo para el sector, no vemos cómo el gobierno no está haciendo lo que por ahí queremos, pero es complicada la situación, a lo mejor la macroeconomía se cree que por ahí va por otro carril, pero la economía real de nuestra actividad y de tantas actividades va por otro carril, ¿no? Así que eso por ahí se diferencia de la macro y la micro, ¿no? Las pymes están sufriendo, y es lo que vemos día a día, ¿no? Es algo que nos pasa solo a nosotros, ¿no? Nosotros serían un régimen de financiación directa, ¿no? Un régimen de tasa sin interés, digamos, pero por un lado para, no para reinversión, sino a lo mejor para cubrir las deudas que se está teniendo, que se está acumulando, hay gente que, hay colegas que están atrasados con los aportes, el 931 sigue generando deuda, que es lo que más urgente está, una moratoria que salga urgente, y, bueno, que tenga en cuenta el sector con alguna modalidad de financiación, directamente sin intereses, sin multas, sin nada, ¿no? O algún tipo de economía real que impacte directamente, o algún beneficio real que impacte directamente en el sector, pero muchas veces esto complica, y por ahí los tiempos de la política no son los tiempos de la economía real o del colega, ¿no?